Uh, el AK no me gustó mucho el anterior, eh ¿Me parece o hay uno arriba? Quedarme aquí no me va a servir de nada ¿Por qué disparo? Para que salgan de ahí e intenten salir a dispararme Podemos decir a bote, eh Pero hay otro que sí anda matando Necesito cambiarme el AK Urgente Es que no sé qué skin tengo también en el arma Depende mucho el skin de cómo uno levanta la mira Porque las armas con velocidad Es hermoso, gente, con las sensibaj Ok, los curó acá Puede ser que los que haya curado Caigan con él Mira, ahí va uno Era obvio que iban a quedar acá Se siguen dando, vamos a ir para allá Ok, primero voy a rematar a esto Necesito balas, hielo Un poquito de aire me sirve Un poquito de aire me sirve Ya, después voy a instalar y desinstalar el emulador Desinstalo, instalo de nuevo Porque no sé Es que quise instalar una versión nueva de Free Y se me desconfiguró todo Supongo que es por eso Gente aquí Nada Voy a regresar a donde estaba Porque estaba escuchando disparos, eh Voy para allá Regreso, regreso ¿Cuánto tardas en llegar el heroico? Antes, cuando no había tarjetas por dos Y el heroico cuando perdías Te quitaban mil puntos O sea, no te quitaban mil Pero partida que perdías Te quitaban cuarenta, cincuenta puntos Hasta sesenta Y eso dolía Incluso cuando, o sea Cuando yo inicié a subir así a maestro en solo Mira, acá hay una Es increíble como no lo logré matar a ese Es increíble Nadie va a estar esperando por acá Mirando, 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 mirando Un poco de voto Antes No había por dos Y yo cuando subía maestro en solo Así en Hasta incluso subí el video en dos partes Porque eran cuarenta y ocho horas casi jugando, gente ¿Qué cuarenta y ocho? No, sí O veinticuatro creo que eran No me acuerdo Pero eran muchas horas en las que me metía jugando Me sacrificaba mucho por el juego Porque era el único que hacía ese tipo de contenido De jugar en solo Mira, ahí lo hubiera matado Automáticamente Con mi otra sensi, gente Algo así Pero como estoy con otra sensibilidad Me cuesta Qué boludo que soy, gente Soy un boludo Soy un heal ¿Por qué cargo todo esto, amigo? Si ni siquiera me sirve Yo sé que me han dicho que separen las granadas con los hielos Y eso Pero ya me acostumbré, muchachos Ya me acostumbré Ya me acostumbré Si llego a zona, eh Si llego, si llego Tranqui, si llego Me curo Si llego Si llego, si llego Creo que ese Pensaba que Nail estaba aquí Creo que ese pensó que Nail estaba mirando Creo Y era este loco Vino, se mató Por favor, retrocede No ¿Será que llego? No, gente La partida no está llena de bots Sino que no descargué los paquetes de ropa Por favor Que no haya nadie Esperándome en la tirolesa Ay, papá Lo que pica esto Uy, tengo bots Y grande Creo que tengo los hielos Suficientes como para poder sobrevivir A un PNP Ok, me quedan cinco nada más Ok Tengo zona Tengo zona Me escucho Disparos No escucho nada Arriba está Nadie se da cuenta Nadie me vio Nadie me vio ¡Vamos! ¡Esta está muy buena! ¡Esta está muy buena, gente! Me gusta Me gusta